Agosto Agosto trae en vuelta tu mirada, corazón La luna que refleja en tu sonrisa, mi intención Parece que estamos entrelazados, bien de a dos Hay veces que no tengo ni que hablarte, pero estoy Desarmarse es parte del andar Deslizar tu brillo, acariciarte Sostengo la guitarra compañera de mi andar Te abrazo en cada nota que ya llevo a parar Tengo que estar más cerca de los míos No soltar Limpiar un poco todo adentro Mío Caminar Desarmarse es parte Del andar Deslizar tu brillo, acariciarte Llevar un cuento, un sustento en luz Dejar de vernos sin atravesar Soltar los huesos que queremos dar Desarmarse es parte del andar Deslizar tu brillo, acariciarte Deslizar tu brillo, acariciarte Desarmarse es parte del andar Deslizar tu brillo, acariciarte 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 Deslizar tu brillo, acariciarte